El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. La familia y el transporte. Papelería El Twist en el centro de Ucrabanga, carrera 16, calle 33, para que usted vaya a comprar los útiles escolares para sus hijos. Todo más barato, más que en cualquier otra promoción de cualquier almacén de cadena. Con un operativo relámpago, la policía metropolitana de Bucaramanga. 500 policías se tomaron los cruces semaforizados más importantes de la ciudad. En cada parada del semáforo requisaban a hombres y a mujeres, con mujeres policía. Se subieron a los buses, requisaron pasajeros y vehículos para evitar los últimos hechos delictivos. En Quirón fueron capturados todos estos miembros de una banda, los del Cocal, con cinco órdenes de allanamiento y registros realizados en forma simultánea a varios inmuebles. Según la autoridad, han sido malos los casos de la comunidad. En Ocaña, también se siguen mal ejemplos de los motociclistas de Bucaramanga y de algunas ciudades de Colombia, quienes por el afán de solidarizarse con los infractores, obstruyen los procedimientos policiales como un operativo de la policía, que para capturar a unos delincuentes que acababan de robar y atracar un celular, los persiguieron a los ratas que cayeron y los solidarios sapos sin saber, dejaron de escapar al delincuente que armado disparó, como se ve, escucha en el video. Vamos a protestar todos contra el pico y placa porque son cerca de 10 mil empleos los que se van a perder en Bucaramanga. TBC habla precisamente de la marcha contra el pico y placa que protagonizará a los comerciantes del centro de Bucaramanga. Ahora, afectados por el bajonazo en sus ventas. Operativo sorpresa, siguieron en los semáforos como estrategia el general Juan Libreros, comandante de la policía metropolitana, con policías femeninas de la Sijín, policías de vigilancia y policías de tránsito requisandos en todos los cruces y en cada semáforo. La gestión predial está hoy en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura. ¿Cuándo comenzarán las obras de la doble calzada vía la cemento? Así se expresó ante las noticias de TBC, el secretario de Infraestructura del Departamento, Mauricio Mejía Abello. El atraco que antes daba carga este miércoles, dejó al descubierto una nueva modalidad que estarían implementando... La policía cambiará la estrategia para evitar robos como los que últimamente han ocurrido. Ahora emplean los ratas abuelos para cometer atracos como el ocurrido en el Banco BBVA. Seis personas que se fueron a capturar en el municipio de Guión después de un año de la obra investigativa coordinada por la Fiscalía. Eso es lo que dice en Noticias TBC el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el subcomandante. ¿Quién habló de cómo fue el operativo contra los de la banda El Cocal? Este rata robó a un delincuente, perdón, a una persona en el centro de Bucaramanga. Los mototaxistas lo persiguieron y se lo entregaron a la policía. Cuidado, ciudadanos, con responder este supuesto mensaje de la registraduría pidiéndole que actualice sus datos. La registraduría no envía mensajes, no envía formulario, ni pide actualización de datos. Esto lo hacen los delincuentes para después extorsionarlo. El área metropolitana de Bucaramanga hace operativo a... Olores ofensivos, como los que se estaban registrando últimamente. Fueron hoy supervisados por el área metropolitana de Bucaramanga en Coingra, Arinagro y Matpollo. Pero según el director del área no contaminan. Pero los vecinos que tienen que soportar los pésimos olores les huele mal porque de pronto puede haber chanchullo que no sancionaron a los que contaminan. Un equipo de auditores especiales de la Contraloría de Santander. Según el Contralor de Santander, los auditores de la Contraloría investigan los chanchullos en Panachi por más de 10 mil millones de pesos. Herentes tenían unos sobresueldos impresionantes, más que el presidente de la República. Se hacían préstamos a particulares, entre otros chanchullos que encontró la Contraloría. Después de la pausa continuamos con el desarrollo de todas las informaciones aquí en Impacto del Defensor de la Familia del Transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al Pro Mayor y al Detal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espoma Santander. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la Ciudad de los Parques, Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En Girón, los habitantes de ese municipio no aguantan más los atropellos por parte de la alcaldía de Girón. Yonaviu Ramírez salió, no fue Yonaviu, sino Yonavión, porque quiere cobrarle a los jironeses más de lo que deben cobrar. Increíble. Escuchemos cómo fue la protesta de los jironeses. Esta fue la concentración frente al parque principal de Girón, frente a la alcaldía en donde los jironeses le demostraron al alcalde que no están de acuerdo con que a una vivienda que antes le cobraban 400 mil pesos de impuesto pedial, este año el recibo les haya llegado por millón 200 mil pesos, tres veces más, el 300%, y esto no se lo pueden aguantar. Qué mal que algunos dirigentes comunales, presidentes de juntas de acción comunal y disquevedores ciudadanos no asistieron a esta protesta, no convocaron a la gente para que definitivamente en Girón el alcalde no vaya a abusar, ni menos la secretaria de Hacienda, que estaba promoviendo precisamente que disque la gente no fuera, y tenía algunos lavaperros, para que disque dijera que el Código de Policía iba a sancionar a los que manifestaban que iba a capturar. Mentira, la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta y la Constitución Nacional está por encima de cualquier ley, de cualquier Código de Policía. Escuchemos en Arengas, otra vez nuevamente lo que decía este trovador, escuchémoslo nuevamente desde el comienzo. Aquí yo ya me presento, y sigo aquí en el puesto, que miren aquí a su pueblo, como le sube el impuesto. Bueno, eso fue, nuevamente escuché. Eso es, espectacular. Pero mire esta otra imagen, dice mucho también. Una imagen que portaba una muchacha en una cartelera con varias arengas. Así deben hacer los comerciantes, hacer su propia arenga, de todos los sectores, los eléctricos, los todos. Mire, deben hacer todos para la protesta del UNICE en Bucaramanga. No al pago del impuesto predial. Dice, mi impuesto predial subió el 28%. Mi sobretasa ambiental subió el 3.100%. ¡Ojo! No al basurero, el quirón. Aquí estamos presentes los de abajo y vamos por los de arriba. Sí, porque el pueblo se quemanda y si se hace algún proceso de revocatoria o se demanda ese cobro exagerado, también el contralor del municipio y el personero del municipio deben estar truchas, deben estar pendientes de defender porque imposible que los concejales no se hayan pronunciado. Claro, es que la mayoría de los concejales de Girón aprobaron ese impuesto para meterle la mano al bolsillo de la gente. ¿Será que para el pronto para cuadrachachullos? No sé. Pero es lo que la gente piensa porque es imposible, increíble que a la gente le vayan a meter la mano de esa manera. Veamos cómo ahora, hoy me gustó, a raíz de la propuesta que le hizo José Velázquez ayer en la rueda de prensa al señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Juan Libreros, para que los policías, en vez de pedir cédula en los semáforos, se dedicaran más bien a requisar a los pilotos y a los ocupantes o parrilleros de la moto, y lo mismo a la moto, y que también se ganan a acompañar de una mujer policía, como lo hicieron hoy en muchos cruces semáforizados en la ciudad. Con un operativo relámpago, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca reducir el índice de criminalidad en la ciudad bonita. Por esto, desde muy tempranas horas, 511 policías recibieron indicaciones para tomarse la ciudad. Vamos a hacer un trabajo en la mañana del día de hoy para intervenir los principales puntos críticos, ejes viales, con el fin de disuadir y prevenir cualquier acción criminal que se pueda presentar en el área metropolitana. Esto como respuesta que da la institución ante la ola de delitos por hurto y violencia en el área metropolitana. Que la gente sienta que la policía está trabajando por la seguridad de ustedes. Detectamos armas blancas, armas de fuego, estupefacientes, miramos que no vayan en este momento siendo objeto de hurto, y todas las actitudes sospechosas, y lo más importante, generarle confianza a la ciudadanía, porque eso es lo que nosotros queremos en el día de hoy, y obviamente, continuar durante todo este año, vamos a mejorar la percepción para que se sientan seguros. Tranquilos ciudadanos, que la policía está trabajando por ustedes. Ante este operativo, los ciudadanos dieron su opinión. Sí, es muy bueno que hagan eso. Muy bueno en cuanto a la seguridad, porque tantos casos que se están presentando aquí en la ciudad, con todos los casos de robo y todas las vainas, muy bueno. Normal, un trabajo de ellos. Mejor para controlar más los robos y eso. Se estima que en lo que va corrido del año, hay 123 personas capturadas por el delito de hurto. Qué bien, qué bien, espectacular. Eso es lo que nosotros necesitamos, que definitivamente hayan operativos sorpresas, relámpagos, porque como no requisaban los policías, solamente algunos, algunos, no todos, porque hay otros que sí cumplen con la verdadera función de policía y con su sagrado deber, y a eso los respeto, los aprecio, los quiero y los defiendo. Pero no a los policías que, como algunos, en algunos puestos de control, pedían disque la cédula y papeles de la moto. Y hay de que usted de pronto, no, pero vea, va bien de papeles, pero miremosle, usted no lleva el casco marcado, usted no lleva el chaleco. Por cualquier pendejada le miraban la moto y empezaban, le voy a llamar la grúa, ¿para qué? Para que usted soltara el billetico. Es cierto que los policías están muy mal pagos, sí, pero no de esa manera quiere sacarle la plata al bolsillo de la gente, así no es, así no es. Saludos para Diana Velázquez, que está en sintonía, que gloria a Dios, ya está mejor, gloria a Dios, todo hay solución en la vida, padianita, Dios le bendiga, Dios le recuperará, le dará los recursos suficientes y buscarán unas fundaciones que ayudan a reconstruir la parte de las mujeres que le hayan quitado a raíz de la cohesión de seno, pero es mejor porque le erradican el mal. Haz muchas personas, muchas amigas mías que hoy sobreviven, como mi amiga Claudia Ríos, que está mejor. Saludos para Diana Velázquez, qué bendición, Diana, que ya esté mejor, gloria a Dios, a su esposo, a su hijo y que de verdad Dios la siga bendiciendo. Usted es una mujer bonita, berraca, echada para adelante, pero sobre todo tiene el amor de su esposo y el amor de su hijo y eso es más importante, pero más importante que eso es el amor de Cristo. Entréguese a Dios, busquémoslo de todo corazón y verá que las cosas sean bien. Saludos para mi amigo, ¿qué?, mi amigo Vladimir Ardila, quien también está contento por los operativos que hicieron los policías de requisa. Excelente, dice Vladimir Ardila. Lo mismo dice mi amigo Agustín Ayala de Cable Éxito, para que usted se afilie. Ahora Cable Éxito ya va a competir muy fuerte y está compitiendo porque está posicionándose más barato a la televisión por suscripción, en el centro, en San Alonso, en el norte, en Río Negro. Cable Éxito, búsquelo por el Facebook. Saludos, Motero, para mi amigo Agustín Ayala y todos sus compañeros de trabajo. También para Jure Levinson, en el barrio San Cristóbal Norte y para su tío que es fanático de Impacto, saludos, Motero. En Quirón fue capturada toda esta banda. Mire, ¿qué hacían esta banda? Estos son los de la banda El Cocal. Esta señora, ahora les digo el cuento de la señora para que ustedes la vean. Todos estos sujetos fueron capturados en cinco órdenes de allanamiento realizados en forma simultánea, en varias casas, ubicados en los barrios Llanito II, en Villa del Carmen, en Gardín de Arenales, en el Nuevo Juerón y Villacampestre de ese municipio. Cinco capturados, entre ellos está Daniel, de 41 años, y dos de sus principales cómplices, Popeye, de 26 años, y Wilson, de 25 años. Lamentablemente, la señora que ustedes ven allá, y bueno, en esa moto repartían a domicilio toda esta droga, le cogieron más o menos nueve kilos de marihuana. Pare ahí, bueno, ahí no, siga, siga lo normal. Siga lo normal, estos son... Y luego le digo, estos son todos los capturados, ya los mandaron para la cárcel a toditos. Y esta es la marihuana que les cogieron a todos los cinco capturados. Como les dije, personas que estaban distribuyendo droga a domicilio, que estaban distribuyendo marihuana al piso, se saltaba la cancha del barrio El Cocal de Jirón, saltaban la pared, caían, y cuando la policía los iba a buscar, los perseguía, resulta que no encontraban nada. Pero, ¿cómo fue el operativo? Pues, más de un año, de dos años de seguimiento que le estaban haciendo. Eran tres motos, esta B-Wiz, una vez, y otra motocicleta que estaba prácticamente desarmada. Pero, ¿cómo los cogieron a ellos? Resulta que esta señora que está allí, es la más inocente de todas, porque la señora vendía laditos en su casa, sino que como a raíz de que el marido, o el ex marido, ella lo echó de la casa, el tipo estaba traficando, el tipo supuestamente apareció en la casa, dice que para llevarle lo del mercado y lo de los niños, y le dijo, guárdeme esta bolsa ahí. Y resulta que la señora esta, que es trabajadora, que es una señora bien, guardó la bolsa y no sabía que el marido andaba en la suya, y todo eso llevaba toda esa marihuana para luego empaquetarla y distribuirla en dosis pequeñas en los barrios y a domicilio, porque la estaban distribuyendo a domicilio. Y la señora, lamentablemente, pues no tenía nada que ver en el cuento porque ella estaba con sus hijos y ella vendía laditos, vendía hielo en el barrio para poder sostenerse y tener águito para el mercado. Y el tipo, el ex marido, que ella lo sacó de la casa porque no quiso dejar el vicio y dejar de estar traficando y que le estaba haciendo daño, pues terminó hundiéndola. ¿Por qué? Porque le dijo, guárdeme esta bolsa. Y lamentablemente el día del operativo que ya les estaban haciendo a la señora en la casa fue que le encontraron la bolsa, no se la encontraron al rata que era el distribuidor de la droga. De todas maneras, ella tiene que hundir al marido o al ex marido por irresponsable, por meterle a ella en tremendo problema. Pobrecito, la señora, yo creo que no durmió en todo un día y toda una noche. Lamentablemente, bueno, los otros sí que tienen justificación. El señor ese que está ahí de camisa de rayas parece que era el jefe de la banda y tenía a estos otros que, tremendos quíbaros que estaban distribuyendo droga en el municipio de Girón. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte que está en sintonía en este momento. Bien, Nicole Chacón, Nicolecha, el crédito de San Gil, la niña de San Gil. Saludos a propósito. En la bomba Superbrigadier, antes de llegar a San Gil, antes de llegar a, ¿cómo se llama? En el peaje de Curití. Saludo para mi amigo Eduardo Correa Velásquez. Eduardo Velásquez Correa, que está en la sintonía a todos los trabajadores de la bomba, a su esposa y a su hijo. También al abogado que siempre ve impacto. Saludo, Motero. Ay, quiero saludar a Pedro Suárez y a Jorge Díaz, para Idinael Repiso, para Benito Vera, Alfonso Moreno y Joaquín Peñaranda, todos los trabajadores del edificio Finsema que están en la sintonía en este momento. Pedrito, que una de las personas que junto con el mono, Jorge Díaz y Benito, están pendientes de que llegó José Velásquez, ¡ah! la puerta del parqueadero, que la puerta del ascensor. Bien, qué bendición. Así de esta manera Dios le va a recompensar en salud porque esa es la oración que yo hago por todos. Y a propósito, quiero hacer una oración por mi amigo, por un amigo que de un momento a otro, un muchacho sano, que no fuma, no bebe. La única pasión de él son las motos. El único vicio que tiene es el vicio que yo tengo, las motos. ¿Y qué pasó? Pues lamentablemente en diciembre al parecer una bacteria en los pulmones le afectó y no encuentran los médicos a pesar de que su papá Don Carlitos ha traído los mejores especialistas de Bogotá, le han hecho los mejores exámenes, un mundo de plata, pero gloria a Dios ya está recuperándose y que el Señor Dios Todopoderoso se lo siga recuperando. Voy a hacer una oración por mi amigo Ricardo Ramírez, hijo de Don Carlitos Ramírez, que está en este momento en un estado de postración y que gloria a Dios ya lo sacaron de la clínica de cuidados intensivos de la UCI y está en su casita. Padre amado, te presento esta noche todos mis televidentes, Señor, te presento mi vida, lo que tengo, lo que soy. Quizá no soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero una palabra tuya bastará para sanar las enfermedades de las personas que están viendo este programa, sus dolencias, sus familiares, sus necesidades, Señor, pero sobre todo en esta noche te pido por mi amigo Ricardo Ramírez, Señor, para que seas tú bendiciéndolo, Padre amado, para que seas tú pasando tu mano sanadora sobre esa parte del cuerpo que él tenga afectada sobre sus pulmones, Señor, y que tú lo restaures y le des la sanidad total. Confiamos en que todo lo que pedimos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo se hará que así sea. Amén. Bendiciones también para mi amiga Dianita Velázquez, que se recupere muy pronto. En Guanatá, Florida Blanca, saludos para la familia Ceballos Moreno, que está sintonizándonos en este momento, pero sobre todo a un niño que cuando yo venía para acá, para el canal en la carrera 27 en el mesón de los pícaros, sacó la cabeza y me hizo así. Miré, lo alcancé y era el niño que se llama Alejandro, Alejandro Moreno. Muchas gracias, Alejandro, la verraquera. Le hizo ver al papá. Bueno, sí, le estábamos pegando al micrófono. Quique, bien porque dijo que el micrófono está volteado bien porque está pendiente, Quique, el sonido espectacular. Las noticias del TRO, increíblemente, como me dijeron algunos periodistas del TRO, las ven más por aquí los televidentes porque el horario que a las 7, que a mediodía porque mucha gente no puede ver el noticiero de mediodía. Entonces, las mejores informaciones del TRO Oriente Noticias las ven aquí en impacto. Saludos, motero, para todos los amigos. Para la directora de Oro de Oriente Noticias, Paula Romero, para Dieguito de Deportes, para John León, para Alvaro Quique Delgado Galvis, también para John López de San Gil, que Nicol Echa, Nicol Chacón le envía muchos saludos a John López. También saludo para mi amigo John Besga, que también está en la sintonía y es periodista de Canantro, aquí hemos pasado muchos informes, para Edu Arpinilla, para Alejandra, para Karen, bueno, todos los periodistas y todos los trabajadores del Canantro, los editores, los productores, desabiertos, los muchachos en sintonía. Sigamos, ya sigamos, sigamos. Mire, en Ocaña, pasa lo que pasa con muchos motociclistas que a veces, sin saber qué era pasado o por qué unos tipos que cayeron o por qué los policías hicieron caer a unos ratas que iban en moto, se ponen a defenderlos. En Ocaña, un muchacho en moto, dos muchachos en moto, una pareja, atracaron a una muchacha que estaba hablando por celular y cuando alguien les pegó el grito el desgraciado hizo dos disparos al tipo, a la casa allá. La policía los persiguió, los hizo caer y no faltaron los sapos que llegan a defender a los ratas porque eran motociclistas, pero no saben que esos motociclistas eran ratas que habían cometido un delito y capturaron al menor de edad que fue el que conducía la moto. Pero el rata con el revólver se voló. ¿Por qué? Por culpa de la misma gente. Increíble, ¿no? Según la autoridad han sido varios los casos donde la comunidad interviene a favor de los infractores de las normas y en otros casos en favor de los delincuentes. El caso más reciente tiene que ver con la acción policial que se hacía contra dos jóvenes que acababan de hurtar un celular y en la persecución resbalan y caen de la motocicleta. Se logra solamente la captura de un menor de edad y el sujeto que llevaba el arma de fuego con la cual están atracando a la ciudadanía hurtando sus celulares sus pertenencias es dejado ir por la comunidad y le dan espacio para huir. Este tipo de acciones han generado indignación entre las autoridades que invitan a las comunidades a respaldar a la fuerza pública en su labor de desvertebrar la delincuencia que cada día aumenta en la ciudad. Única situación que hoy nos indigna como institución no tener el apoyo de toda la comunidad y la credibilidad de la misma para que nos apoye tanto con información como con en el momento de la aprehensión no intervenir en los procedimientos de policía. Ante la indignación expresada por la ciudadanía a través de las redes sociales por algunos procedimientos adelantados por la Policía Nacional se indicó que la comunidad debe interponer las quejas o denuncias correspondientes ante los órganos competentes para buscar darle solución a dichas situaciones. Pero Dios quiera que sigan judicializando a esos tipos porque definitivamente y también a los que impidan o entorpezcan un procedimiento judicial ahora el Código de Policía lo sanciona y le da captura también por entorpecer un procedimiento policial o judicial entonces ahora que no vayan a ser muchos disques solidarios porque están inmovilizando un moto pirata o un carro pirata entonces se vayan de una vez disque a defenderlo ¿por qué? porque también lo van a capturar y le van a meter multas a los que entorpezcan los procedimientos judiciales ahora el Código de Policía es severo y me gusta. Saludo para mi amigo Alirio Mantilla presidente de los renegados el motoclub de jarlista renegado de Bucaramanga quienes este fin de semana estarán en Zapatoja engalanando el pueblo atendiendo invitaciones de todos los zapatoqueños pero especialmente hombre que el alcalde de Zapatoja se pellizquen atender a los que llevan turismo a los que generan vistosidad y que ojalá ese peaje que están cobrando y que para mantener la vida en Zapatoja no lo cobren porque ese es un peaje ilegal eso no se puede hacer lo que están ahí sobre el río Chicamocha eso es ilegal el peaje deben estar establecidos por resolución del ministerio y deben ser administrados o bien por el instituto perdón ahora no es sin vías ahora es el INCO Instituto Nacional de Concesiones y la ANI perdón Agencia Nacional de Infraestructura y será también ¿quiénes otros pueden? Bueno y las gobernaciones saludos y ojalá tumben el de ¿cómo se llama? el de arriba el de la mesa de los santos que ese peaje no sirve para nada porque no han arreglado la vía se han robado la plata para Vladimir Ardila el profesor Miguel Reyes Agustín Parabólica en fin todos los que están en Sintonía Jules Edinson Paola Romero mi amigo Jairo Alfonso Mantilla de Papelería El Tuicio Eduardo Pinilla Alfonso Cárdenas Milton Velosa Carlos Reyes Jarlista de La Parada del Indio muy bien por esa protesta y porque usted lidera a los comerciantes que se sienten afectados con los abusos de la administración de Girón en cobrar impuesto predial muy grande lo felicito porque usted ha estado al frente de eso y si no es por este señor que les estoy diciendo por el amigo Carlos Reyes los gironeses no se enterarían por aquí por impacto de todo lo que ocurría allá que bien que bien saludo también a don Isnardo Guarín a don Goyo Pisa también saludo para la señora Cecilia una madre soltera trabajadora que es muy fuerte y pesista también la señora con esas piernas que parecen patas de mesa de billar grandotas bien saludo motero también saludo motero para Jorge Enrique Sánchez el gerente de San Andresito Centro y también para Nathalie Ayala de Caracol Radio Álvaro Flores Edson Torres el jefe de prensa de Irón y Juan Carlos Rojas de Televisión Ciudadana el presentador y director de noticias que viene excelente noticiero felicitarlo invitarlos también para que vean el noticiero que el avance de noticioso ¿esta qué hora Nicole? a mediodía a las 12 del día y a las 7 de la noche a las 12 y media el avance y a las 7 de la noche el noticiero central de TVC y estamos bregando para que lo pasen a las 8 ¿por qué? porque a las 7 están nosotros los noticieros nacionales y la gente quiere ver las noticias locales después entonces que sea de 8 a 9 de la noche el noticiero de TVC vamos ya le dijimos al gerente a los directivos del canal a los directivos del noticiero y a los periodistas para que nos pongamos pilas y lo hagamos bien saludo excelente programa la familia Ferreira Sanguino Carlos y Ana están en la sintonía la perfumería de Químicos y Sabores los invita a que compren el mejor perfume para que si usted quiere regalar como mi amigo mi amigo ¿cómo se llama? Rafael Caro saludo motero Rafa para doña Miriam Interscreen para mi hermosa Natalia que también está en la sintonía para Kike Caro que no se les olvide que hay que comprarle un perfume a su esposa don Rafael doña Miriam le gustan los buenos perfumes si es una mujer bonita y vanidosa cómprele un bonito perfume un delicioso perfume llame al 632-3513 si a usted le da pereza salir y es que son muy baratos pregúntele cuál perfume usa su esposa o a usted cuál perfume le gusta a ella que use cómpresele doña Miriam también de vez en cuando le regálele algo a ese viejo para que salga de la casa por lo menos a conquistar muchachas mentira mentira sino él es hombre de una sola mujer que bendición la perfumería y químicos y sabores calle 33 26-24 junto al semáforo saludos para mi amigo Francisco Bernabé Raz en Punto Fijo Venezuela para Franco Manina en Barinas Ramón Sosa también en Barinas Venezuela continuamos con impacto si señora en Televisión Ciudadana esta noche después de impacto van a ver ustedes en el noticiero esta noticia donde se habla del pico y placa y de por qué se va a realizar una marcha el próximo lunes desde las 10 de la mañana la concentración al frente de la plaza de mercado central por la carrera 16 vamos a protestar todos contra el pico y placa porque son cerca de 10 mil empleos los que se van a perder en Bucaramanga si persiste esta medida pero lo más importante es que de esos 10 mil 3 mil son de Florida Blanca Pidecuesta Girón Lebrija y Río Negro ¿qué quiere decir eso? que ellos son los más afectados porque tendría que pagar taxi o dejar la moto bien lejos y después volver a pagar entonces a esas personas es a las que convocamos comerciantes motociclistas automovilistas peatones todo el mundo porque esta oportunidad el pico y placa es en el centro pero después vendrá de la 27 hacia arriba y luego de la 27 y toda la ciudad entonces la van a peatonalizar y convertir en Barcelona como quiere el alcalde entonces la convocatoria es para que nos concentremos todos en la carrera 16 entre calles 33 a la 35 a las 10 de la mañana porque vamos a marchar hacia la alcaldía de Bucaramanga a hacer un plantón y decirle al alcalde mire la gente que está afectando sin violencia sin irrespetos y sin enfrentamiento con las autoridades y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprenle a Espobo a Santander Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus voy a acercarse al local de la Santandería de Casco en la carrera 18 número 4817 en el barrio La Concordia acá se nos instalamos de manera instantánea En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz donde podrás encontrar más de 3000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita en la ciudad de los parques Bucaramanga Está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes Aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte un saludo para el general libreros Juan libreros el nuevo comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga que llegó dándole duro a los ratas y felicitaciones a los muchachos de la unidad de delitos contra la ley 30 de la unidad de estupefacientes de la Sijín que hicieron unas capturas espectaculares y van por más ratas que siguen distribuyendo coca y vicio también saludos a esta hora para todos los muchachos de la guardia de la policía metropolitana de Bucaramanga a los amigos de la emisora a Núñez a Paparacito como no recuerdo el nombre de Paparacito en fin a Ranquel a Rodríguez al sargento o al intendente bueno que está en la sintonía todos los de la oficina de prensa la sargento Dolly saludos para todos los amigos que a esta hora están sintonizándonos en la policía metropolitana de Bucaramanga al mayor Abelardo Moreno de la seccional de tránsito y transporte al coronel Harold Incapié también al capitán Richard Guzmán nuestro amigo al coronel Claudio Cardona y todos y pilas porque los ñeritos de las motos se están concentrando en la bomba del Tiger para que les caigan duro con un operativo muy fuerte y les quiten todas las motos les quiten las motos porque ellos ahora más tarde van a pasar por Bucaramanga a hacer desórdenes a comerse los semáforos a andar en contravía a andar por los andenes a hacer canguros a sin chalecos sin cascos sin espejos y hasta motos sin placa ojo para que les quiten todas esas motos a propósito de la policía que bueno esa estrategia implementada por el general Ibrelos de que sacó policía de la Cijín policía de tránsito policía de vigilancia y mujeres policía para que en cada cambio de semáforo requisen de manera sorpresiva a todos los motociclistas que vayan pero especialmente a los que vayan en dos en moto porque son los que están transportando armas, droga y los que están haciendo atracos con cuchillos y con celulares bien por eso porque por fin atendieron la llamada de José Verázquez de que se debe requisar y no pedir solamente la cédula que bien policías en la carrera 27 con calle 56 haciendo un registro usted que opina de esto está bien hecho se necesita en la ciudad bien que bien por este operativo aquí en la puerta del sol en este lado cambiaba el semáforo y prum y una vez los policías se le botaban a los que fueran el moto en el otro costado también o sea viniendo de la puerta del sol hacia la 56 había otros subiendo por la 56 había otro retén bajando por la 56 también en la quebrada seca con 33 en la quebrada seca con 15 que bien en la vivien eso es lo que necesitamos comandante de policía y mande también escuadrones así para los barrios a todos hay que requisarlos porque en la moto están transportando armas están transportando droga las mujeres entre las pechugas se meten los revólveres entre la matacha se están metiendo pistolas y cuchillos yo no sé cómo no sé cortar esa vaina pero vea para luego pasárselo a los ñeros para que ellos atraquen robos celulares pero escuchemos lo que dice este señor que está como fuera de poco aquí en los semáforos a los motociclistas está mal está mal porque es que eso lo debe hacer es el tránsito no la policía comunica pero no le parece a usted que garantizar la seguridad cuando están requisando a los motociclistas muchos atracos muchos fleteos sí señor ¿está mal o está bien? pues en cierta manera está bien pero deberían de buscar unos espacios más amplios ¿qué tal lo que dijo ese señor? no increíble que está mal dice que porque no la policía lo que debe hacer estos operativos es de requisa los de tránsito no ese señor ni tiene idea pero bueno de todas maneras no hay como de todo ahí en la viña del señor vea se le votaban policías de tránsito requisaban especialmente pero vea aquí van dos en moto y no los requisaron requisaron solamente a uno que va en moto de todas maneras hay que usar más trucha muchachos felicitaciones de todas maneras al señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga que ordenó este operativo saludos para Olga Peñalosa que nos está sintonizando en Carbón y Leña ¿qué hay? miren lo delicioso que hay en Carbón y Leña primero los otros los superpromos de lunes a sábado al mediodía hoy fui a almorzar y yo almorcé costillitas de cerdo deliciosas hay pechuga hay lomo de cerdo a 13 mil pesos con los mismos precios también ¿qué más hay en Carbón y Leña? hay mojarra frita a la hora de almorzar por 13 mil sobre barriga por 13 mil pesos pero en media libra también de punta de anca o de chatas hay hamburguesas especiales de 11 mil 500 la hamburguesa superespecial de 14 mil pesos la hamburguesa mixta de 11 mil 500 la hamburguesa sencilla 9 mil 500 todo en Carbón y Leña Carbón y Leña en el parque Turbay usted puede pedir los domicilios también de comidas rápidas a carbón ya si quiere apunte los números en Piedecuesta llame al 639-6284 en Girón 618-3871 en el parque Turbay 695-9942 y si quiere llamar si usted vive cerca a la ciudad y le quiere que le llegue rápido llame al Mutis 683-7679 te lo llevamos volando domicilios de comidas rápidas y almuerzos en Carbón y Leña seguimos mostrémosle ahora a los televidentes como la noticia del canal TVC que ahora van ustedes a ver después de impacto en repetición nos va a mostrar cuando van a comenzar las obras de la doble calzada de la Virgen a la Cemento que se está necesitando urgente porque ya cerca de 32 mil millones de pesos le van a entrar a la alcaldía de Bucaramanga y a la gobernación por los peajes la plata que se recaudó en los peajes del aeropuerto y de Río Negro que ahora pasaron a ser de la alcaldía y de la gobernación esa gestión predial está hoy en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura de los cerca de 250 predios aproximadamente que se requerirían solamente en el tramo La Virgen y La Cemento ya hay definidos y comprados cerca de 70 hay en promesas en promesas de compra-venta con anticipos cerca de 40 y hay unas ofertas entregadas por cerca de otros 60 predios faltando el resto por negociar lo que podemos informar es que en reunión que tuvimos ayer con la Agencia Nacional de Infraestructura ellos en los próximos días ya adjudican el contrato para la gestión predial específicamente de La Virgen a La Cemento que es el tramo que le van a dar prioridad tienen cerca de 31 mil millones de pesos para cumplir los compromisos y evacuar rápidamente la adquisición de estos predios y obviamente que la la esperanza que tiene el departamento es que esto se haga ojalá en los próximos cuatro o cinco meses para que permita que podamos engranar los estudios que estamos revisando con la gestión predial y al final salir a una licitación pública con un avance bien importante tanto en predios como en diseños bien pero Dios quiera que doctor Bajía Bello yo sé que usted es un señor que viene de la politiquería de Lucho Borges que ahora está con la politiquería de Didier que tiene muchos compromisos porque a Didier le ayudaron todos los liberales entonces tienen que repartir los puesticos tienen que repartir los contratos pero que no vayan a ser chanchullos porque no es como dicen muchos que roben pero que hagan las obras no no deben robar y deben hacer las obras para que las obras no terminen costando tres veces y una vía de la vida en el arancamiento que está proyectada hacerla en un año no se vaya a demorar tres años como ya lleva la autopista del tercer carril y el mesón de los pícaros ¿por qué? porque siempre le aparecen chanchullos a todos saludos Rubén Sanguino y su esposa que están en la sintonía en este momento saludos motero el grupo manejar que le tiene que aprenden en manejar somos asesores integrales de seguros abrimos en centroabastos por eso usted puede comprar el SOAD original llame al 683-2500 691-5990 full amparo de vehículos escuela de conducción autoclass tiene la inmobiliaria si usted quiere vender o comprar apartamentos casas lotes fincas asistencia jurídica cuando usted sea accidente o cuando necesite un abogado para cualquier caso tiene seguros generales o sea si usted quiere asegurar una moto de alto cilindraje el seguro máximo en un año paga 1.200.000 pesos se lo dieron en cuota y se paga muy barato tiene la póliza exequial o sea cuando usted o alguno de sus familiares muera tiene la oportunidad de recibir plata por el muerto o sea mentira no tiene todos los seguros de vida tiene la revisión tecnico-mecánica que le sale más barato que en cualquier sede además se historía de tránsito pago de impuestos matrículas traspasos traslados de cuenta de una ciudad a otra documentos de compraventa a todos 683-2500 en el grupo manejar seguimos saludos para Tom de Club Vespa que está en la sintonía bien Tom motolíder de Bucaramanga Tom un saludo motero para él veamos a continuación cómo la policía va a cambiar la estrategia o cambió la estrategia para atacar a los delincuentes para atacar el delito ahora emplean abuelos como el reciente atraco al banco volarquí en donde los ratas utilizaron a un abuelo para que saltara a la taquilla y sacara toda la plata 11 millones de pesos se llevó el cucho el atraco a una entidad bancaria este miércoles dejó al descubierto una nueva modalidad que estarían implementando los delincuentes y que es emplear a adultos mayores en este tipo de delitos se nos presenta este hecho estamos investigando a ver si obedece a esa estrategia que el delincuente genera precisamente para evitar ser judicializado en el asalto al banco participó un adulto mayor de aproximadamente 70 años que de ser capturado no podría ser sentenciado a prisión por su condición de inimputabilidad acordémonos que las personas hasta cierta edad se pueden judicializar y ya pues se declararían algunos inimputables bueno es un tema que ya es más de fiscalía este atraco y otros delitos más de hurto que se han presentado en la ciudad preocupa a la ciudadanía por lo cual la policía tomó medidas para prevenir que se aumenten vamos a hacer unos planes específicos encaminados precisamente a evitar el hurto hurto a entidades crediticias hurto a transporte público hurto a personas a esta hora se realizan operativos en toda la ciudad para tratar de dar con estos delincuentes que han cometido atracos en los últimos días estamos en impacto si ve los abuelitos ahora como son inimputables entonces los cuchitos los están utilizando como a los niños para cometer atracos como en ese caso saludo motero para todos saludos para eduard adolfo que está en la sintonía un hombre de una página que siempre está pendiente de nosotros lo que pasa en Bucaramanga bien este gran amigo también saludos para los amigos de lavado de motos al vapor en Bucaramanga eso no se había visto porque es bueno lavar las motos al vapor Nicole porque la esterilización se le hace de su moto en un 98% o sea le quita cucarachas chinche hormigas ratas y además no daña las pinturas como en el lavado normal por ser libre de químicos no amenaza el ecosistema desengrasa bien las motos le hacen lavado en general y embellecimiento desde 8 mil pesos ¿en dónde queda? motortech en la calle 48 1958 en el barrio La Concordia llame para que pida cita si quiere 6915320 allá también le pueden mientras le lavan la moto le limpian y le desinfectan su casco gratis por el lavado de la moto para que se le quite el piojero la caspa la ceborrea todo lo que tenga hay que cuidar el casco por eso llévelo a motortech bye calle 48 1859 en La Concordia una cuadra más arriba del parque de las motos seguimos en impacto los comerciantes le quieren demostrar al alcalde de Bucaramanga cómo se encuentran los locales de San Andresito Centro y de muchos centros comerciales debido al pico y placa ya la gente no va a comprar han cerrado los locales cuando cierran los locales ¿qué pasa? echan a la gente a la calle cuando echan a la gente ¿qué pasa? se quedan sin trabajo sin comida sin muchas cosas muchas necesidades que hay que cubrir diariamente en el hogar entonces ¿qué pasa? después hay padres que no buscan a Dios sino que buscan es el mal y lo que les susurra el diablo satanás les dice vaya traque vaya rode pero no se va a morir de hambre y con eso justifican y así no es no hay que violar la ley pero alcalde no haga que la gente se vuelva violenta o que se vuelva mala alcalde usted es ricachón sí es cierto tiene miles de millones de pesos y usted regala el sueldo sí está bien que usted no necesita el sueldo pero alcalde no le haga daño a la ciudad está violentando los comerciantes mire lo que nos muestra estos comerciantes como están vacíos los locales algunos están cerrados y han tenido que echar a los empleados son 10 mil empleos que se van a perjudicar usted saldría a protestar el próximo lunes a las 10 de la mañana para irle plantón frente a la alcaldía señor alcalde esta es la triste realidad que estamos viviendo los comerciantes de San Andresito Centro en general todo el comercio nos está afectando por la medida que usted ha impartido con el pico y placa muchas gracias todo está solo como puede ver solamente algunos empleados que medio quedan y algunos dueños de locales que todavía abren no hay clientes solamente se ven los locales vacíos la gente trabajando esperando que les llegue trabajo a otros que tienen las maquinarias y los servicios allá en San Andresito Centro en muchos locales comerciales Centro Comercial Panamá así están que tristeza señor alcalde no acabe con el empleo de la gente no vuelva hambrienta la gente no violente la gente y no haga que esta ciudad se convierta en más ladrones bueno increíble la perfumería es deliciosa claro por eso mire usted así huela feo en la alcaldía y así huela feo en la gobernación y en otras partes usted no huela feo huela rico vaya a la perfumería de químicos y sabores pregunte o diga bueno yo uso tal perfume por ejemplo yo uso una loción espectacular y yo le digo llamo allá al 632 que es el número 632 3513 o voy allá directamente a la calle 3326 94 y le digo vea yo uso este perfume por favor envíemelo a domicilio o yo voy y lo compro mi mamá usa este mi esposa este mi tío este mi sobrino este mi amiga este mi novia este lo que quiera llame a la perfumería de químicos y sabores porque así le preparan no son teguas o sea no son aprendices son expertos en la materia en la perfumería de químicos y sabores seguimos miremos ahora como es que este rata estudia la zona para robarse una motocicleta hoy en la carrera novena mire este rata la moto está parqueada ahí al lado de una sobre el andén alguien la describió la dejó el rata se pone un casco ya estudió que no hubiera nadie y ahora mire como va a aparecer y que va a hacer con la moto tienen una facilidad para robársela pero impresionante espere ahí está la moto a la derecha la bivis y mire el rata lo que va a hacer se va de una se le sube la prende y arranca parece que fue que la dejaron con las llaves puestas increíble no increíble pero hay personas que son así le dan oportunidad a los ratas y lo malo es que la gente no está denunciando sino que la gente está simplemente simplemente la gente pues prefiere pagar el rescate pero hay desguasaderos que están en el barrio Sarabanda en el barrio La Feria seguimos con impacto defensor de la familia del transporte veamos ahora como fue el operativo donde cayeron seis delincuentes de la banda Los Cocales con más de diez kilogramos de marihuana personas que se logran capturar en el municipio de Girón después de un año de la hora investigativa coordinada por la Fiscalía General de la Nación la policía judicial y se logra la incautación de nueve mil gramos de marihuana sacamos de circulación casi nueve mil quinientos dosis de marihuana que salen del mercado digámoslo así de las calles de Girón es un trabajo coordinado con la autoridad administrativa y la autoridad judicial pertenecen a la banda delincuencial El Cocal quien se dedicaba a vender de manera menudeada en las calles de Girón y es un gran golpe con el cual prácticamente iniciamos el año en este municipio desarticulando estructuras dedicadas al microtráfico estamos hablando más o menos de mensual diez doce millones de pesos con todo lo que conlleva este tráfico de estupefacientes porque recordemos que detrás de toda esta gran estructura criminal vienen las personas que se dedican al hurto para comprar los estupefacientes el que se hurta el celular lo venden en algunos sitios para poder tener dinero con que comprar estupefacientes y por eso lo llamamos cadena criminal del tema del estupefaciente dos personas que prácticamente son los que lideraban esta organización criminal dedicada a este tema son dos personas esta operación se logra mediante seis allanamientos que se realizan en horas de la madrugada en residencias del municipio de Girón en varias casas donde ellos se encontraban descansando digámoslo así operaban de la siguiente manera hay dos modalidades o el menudeo en la calle o digámoslo la misma posibilidad de hacer un domicilio es decir llaman a la persona que tiene el estupefaciente le dan una dirección lo lleva hasta allá y allá le entregan el dinero por eso y gracias a la labor de vigilancia que hizo la policía judicial se tiene todo un acervo probatorio que está siendo llevado a los estrados judiciales para poder poner a buen recaudo estas personas esta clase de operaciones tienen una eso es lo que dice el comandante de policía el comandante subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga me está llegando una denuncia señor coronel y señor general de que en el poblado de la policía de la policía donde está llegando una mano de indigentes de desechables y de ratas que se traban para robar y los policías del cuadrante no están haciendo bien su trabajo porque se la pasan el disque metidos en los almacenes robando wifi y chateando sería bueno que nos mandaran algunas imágenes y no es delito que usted grabe un policía mándenme todo eso porque ahora vieron ustedes como hoy capturaron a dos policías ya tenemos la imagen Nicole yo le envié la imagen de los policías no la puse en la continuidad la fotografía si deben estar revíselas háganme el favor que se me olvidó colocarla porque ayer anoche se asientó un policía en Piedecuesta un policía que iba borracho se asientó en su moto particular resulta que cuando llegaron los policías de tránsito el hombre estaba vestido de civil y estaba borracho cuando llegaron la moto no tenía la revisión técnico mecánica entonces le dijeron bueno hermano usted va borracho usted va borracho si usted no tiene el certificado técnico mecánico y resulta no espere un momentico resulta que el policía lo trasladaron para la clínica de la mercía le dije mano pero no me vayan a embalar si no nosotros no lo embalamos a usted pero si nos da un millón de pesos 500 mil para cada no fue el millón 200 pero transaron en que el policía le dijo pues mano yo no tengo toda la plata usted sabe que yo soy policía también no me pagan bien pero entonces quedaron en que le daba 500 mil pesos a cada uno pero hoy en la mañana en la clínica o en la merced pues los policías llegaron a recoger la plata en la clínica o en la merced y el policía que estaba borracho que estaba sin la revisión técnico mecánica ya había montado del operativo de la policía y los capturaron ¿quiénes son estos policías? estos policías son Jesús Aleval Ortiz un patrullero de Ocaña tiene 37 años que es casado trabajaba como policía de tránsito de la MEBUC llevaba más o menos 13 años y 11 días la fecha que salió de alta fue en 2003 o sea en que inició a ser policía ¿qué pasó con este policía? pues fue capturado junto a este otro junto a John Sandro Martínez Camargo un patrullero de Girardot Cundinamarca de 43 años casado también miembro de la policía de tránsito y transporte que operaban en Pidecuesta pero aquí los capturaron por ese élito pero yo quiero decir algo a esto empuja la misma policía a los propios policías porque estos policías casados ya casi abuelos del 2003 ¿qué quiere decir? eso que llevaban 14 años como patrulleros ganándose el mismo sueldito que se gana un policía recién salido de la escuela de policía increíble ¿no? y ya policías que tienen hijos son hasta abuelos tienen esposas no pueden pagar arriendos costosos a eso por esos malos sueldos que hay en la policía y porque no promueven a los policías al grado siguiente como promueven a los oficiales es que algunos policías optan por hacer torcidos porque se ven empujados por la necesidad cosa que no deben hacer no lo justifico pero lo que sí quiero poner el dedo en la llaga es por qué la policía no promueve a sus hombres hay policías como ese que llevaba 17 años iba a cumplir siendo patrullero ganándose el mismo sueldito que se gana cuando entró como policía o que se gana un policía que recién sale de la escuela increíble ¿no? ay Dios seguimos seguimos en impacto bueno hay más televidentes Nayib Evadillo está en la sintonía también está Jorge Enrique Sánchez Goyo Pisa también Andrea Andrea de Goyo Pisa y también quien bueno Carlos Ferreira que está sintonizándonos veamos ahora a continuación cómo es que los mototaxistas capturaron este rata ¿en dónde lo capturaron? después de atracar a una muchacha en el centro y lo capturaron en la carrera novena con calle 43 le dieron una mano antes de que llegara la policía y la policía lo capturó y se lo llevó pero parece que lo dejaron libre porque la afectada no puso denuncio cuidado también con responder a este supuesto mensaje mire dice que de parte de la registraduría le llega a su celular o al correo que con el fin de comunicar de que se encuentra un inconveniente relacionado con su documento de identidad será necesario actualizar la base de datos correspondientes para descargar el formulario de registro de actualización de datos en el botón que aparece en la parte inferior del mensaje o sea descargar formulario recuerde que este mensaje es un mensaje masivo y no se responderá a sus dudas ¿qué tal eso? increíble si a usted le llega este mensaje descártelo lo quieren robar lo quieren extorsionar y esto lo están enviando desde las cárceles o los familiares de algunos presos también los olores ofensivos que hay en Girón que no se los aguanta nadie que a veces nos llega a Bucaramanga para el director del área metropolitana y para los funcionarios están bien porque las expresas Coingra Arenagro y Mapoyo cuando queman toda esa pichera dicen que tienen bien los filtros dicen que tienen todo bien y que no están contaminando pero sin embargo los vecinos y nosotros a veces tenemos que aguantarnos en Bucaramanga y en muchos sectores del área metropolitana esa pichera ¿por qué? ¿será que están recibiendo chanchullo, mordida? yo no sé es una pregunta el área metropolitana de Bucaramanga hace operativo a tres empresas en la zona industrial de Chimitá entre Girón y Bucaramanga sobre los posibles generadores de olores en Santander se hicieron las visitas a tres empresas una de las empresas más importantes procesadoras de alimentos y procesadoras de de vísceras y se estuvo evaluando los procesos que están llevando a cabo y esas tres empresas fueron Coingra en Girón municipio de Girón Arenagro y Mapoyo en el municipio de Bucaramanga con este operativo se evaluó que las empresas están trabajando adecuadamente pero esto no tiene una sola procedencia varias procedencias en el área metropolitana muchas veces he comentado que tenemos la planta de tratamiento de río frío tenemos el depósito de residuos óleos del carrasco que es otro otro factor que nos incide sobre los valores ofensivos y los vertimientos de las estructuras que están ubicadas en las escarpas de la meseta de Bucaramanga el ministro de medio ambiente y el área metropolitana están trabajando de la mano implementando una metodología teniendo como base que no se cuenta con instrumentación adecuada para tratar este problema de mi amigo el contralor de Santander el doctor Diego Fran Arisa para que vara el chanchullo del Panachi donde tenían los sueldos los directores de Panachi pero más que el presidente de la república y cualquier senador se ganaban más de 30 millones de pesos y se hacía préstamos entre ellos mañana voy a la etería de peluquería para que estén pendientes allí saludo motero para todos nuestros televidentes Dios les bendiga que tengan peli noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira y el transporte y el transporte nos sentimos Phillips por el y la imagen